Tras el Mundial de Contrarreloj de hoy, Filippo Gana ha comentado que ha llevado a cabo la contrarreloj de su carrera deportiva, que en cuanto a números ha sido su mejor actuación en cuanto a potencia y vatios. Pero esto no le ha llevado a la victoria final, porque imaginaos al nivel que ha estado, el que ha quedado primero, que ha sido Remco Evenepul, que ha batido por 12 segundos a Filippo Gana, que hacer la crono de su vida no le ha bastado. Remco Evenepul desafía en las contrarreloj la física, batiendo a corredores que pesan 20 kilos más, en una especialidad que siempre ha sonreído la contrarreloj, a los hombres más corpulentos. Así que en el vídeo de hoy vamos a analizar la crono de Remco, vamos a hablar de la clasificación de esta contrarreloj, que ha sido durísima. Por supuesto, vamos a hablar de Filippo Gana, que ha hecho declaraciones potentes, comentando que va a cambiar su posición encima de la bicicleta para tratar de limar segundos y así poder batir de nuevo a Remco Evenepul, porque está, ya os digo, asombrado con la crono que hoy ha llevado a cabo su rival, el delga Evenepul, que nuevamente vuelve a recuperar un nuevo arcobis. Vamos a hablar de todo esto en el vídeo de hoy. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Señor Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues Remco Evenepul sigue sumando grandes títulos en su palmaré. Ha sido campeón del mundo de ruta, ahora es campeón del mundo de contrarreloj. También atesora títulos como la Vuelta a España, también tiene dos Liejas, Bastoña-Liejas. Poco a poco va engordando su palmaré de grandes títulos y, bueno, ha logrado, ya os digo, el Mundial de Contrarreloj. Medalla de oro en contrarreloj individual, batiendo rivales que ahora vamos a comentar de muchísimo pedigree, pero a mí lo que, ya os digo, me hace estar asombrado y han pasado ya tres horas de esta crono, es cuando veo el tipo de perfil que tenía la crono de hoy. Ahora vamos a medir el bisturí en el recorrido y todo, pero una crono prácticamente de 50 kilómetros plana y un tipo como Remco, que mide 1,70 y pesa 60 kilos, pues literalmente, y perdón del lenguaje, pero se pete a corredores de 1,90 que pesan 20 kilos más que él, lo encuentro algo asombrante, es algo asombroso, es algo, ya os digo, totalmente asombroso. Fijaos, Remco de Benepoel pesa 61 kilos, que esto es el peso de un escalador, aunque no sea un escalador puro, pero tiene peso y morfología de escalador, 61 kilos. Fijaos el segundo, 83 kilos, es Filippo Gana, un contrarrelojista de toda la vida. El tercero ha sido Joshua Tarling, otro percha, otro tío de 1,90 que pesa 78 kilos. Magnute también, un tipo que si no mide 1,90 prácticamente roza el 1,90 Magnute, 69 kilos, 10 kilos más que Remco, después tenemos un Vanar que también roza el 1,90 78 kilos, ya os digo, le sacan 15 o 20 kilos los principales rivales, y esto habla de que si todo el mundo en un mundial de crono, pues las primeras posiciones son ciclistas que pesan 10, 15, 20 kilos más que él, esto es que él es una rara avis, y es como si un, como Indurain, que en la montaña, pues le ganaba pesando, no sé, 85 kilos, era una rara avis, y esto le añadía todavía más mérito, lo que decía, pues un poco, pero a la inversa, es lo que hace Remco de Benepoel en la contrarreloj, que es asombroso. Aquí también tenemos otra estadística súper interesante en cuanto al ratio peso-resultado, y como estáis viendo, a la izquierda del todo tenemos el peso, como más a la izquierda te encuentras menos pesas, que en la franja de abajo del todo de la izquierda tenemos 60 kilos, que es el peso de Remco de Benepoel, y en la franja de la derecha, como más a la derecha estás, más peso tienes, y estos puntitos son los corredores. Fijaos que la mayoría de puntitos están en la parte media-baja, es decir, que para estar en la parte baja necesitas hacer buen resultado, los puntitos que están más abajo son los mejores resultados, fijaos, Remco está justo arriba del punto del número 60 con un punto abajo del todo que es el mejor resultado. Como más abajo estás, más buen resultado has tenido, y como más arriba estás, pues más rezagados que he dado en la crono de hoy. Como más a la izquierda, menos pesas, y como más a la derecha, más pesas. Por lo tanto, vemos como la mayoría de contralogistas que hacen buenos resultados, que más abajo están, se encuentran en esta franja del medio que están rozando los 70 kilos, es decir, que solamente gente que haga buenos resultados y que se encuentren muy a la izquierda en cuanto a peso, que pesen pocos, es Remco Benepoel y poco más. Ahora vamos a analizar la crono de hoy, los resultados, solamente quería hablar de esas estadísticas porque sigo alucinado con el potencial que tiene este chaval de Remco Benepoel con la morfología que tiene, es algo que me asombra y admiro muchísimo, pero antes de seguir analizando, chavales, pediros que reventéis el botón de me gusta. Remco Benepoel ha hecho historia en el día de hoy, así que razón de más para reventar el botón de me gusta. el objetivo hoy tiene que ser llegar a los 3.000 likes, así que reventad el botón de me gusta, os doy dos segundos para que lo hagáis y también suscribíos al canal, chavales, si queréis seguir todo mi contenido. De hecho, en el link de la descripción, el primer link de la descripción que os dejo es de mi canal secundario donde hoy he lanzado un reportaje grabado por mí donde reconozco el puerto de Sacalobra, así que si queréis echarle un vistazo a este puerto mítico de Mallorca, ahora me ha pasado por la cabeza que en mi canal secundario pues he lanzado este vídeo del puerto de Sacalobra muy mítico con las herraduras, las curvas que os puede gustar, link en la descripción y vamos a hablar de esta victoria de Remcoe de Benepoel, aquí tenéis el perfil, una cono como os decía al principio, plana, en 48 kilómetros, prácticamente no había ninguna subida, estaban los últimos 500 metros que eran duros y adoquinados por la ciudad de Sterling, ha sido un final bonito por la parte del castillo de Sterling, pero aparte de eso, mayoritariamente el 95% del recorrido eran grandes rectas donde rodadores, yo os digo potentes que pesan mucho podían andar muchísimo y es sorprendente que pues Remcoe, no sorprendente porque ya sabemos de qué pasta está hecho, era uno de los favoritos pero que en este tipo de trazados hay impuestos sobre todo a Filippo Gana que está tirándose de los pelos, todavía no se cree lo que ha pasado. Remcoe de Benepoel comenta que esta crono de hoy era el objetivo de su temporada y que hoy se ha sentido de los mejores days encima de su bicicleta, fijaos estas declaraciones de Remcoe, que son muy interesantes, me recuerdan mucho a las que hizo Jonas Winger tras machacar el cronómetro en el Paso a Tour de Francia, abro comillas, Remcoe comenta, para ser honesto, podía ir más fuerte en bici y más rápido de lo que habíamos planeado, siempre podía ir unos 10-15 vatios por encima del plan que teníamos estudiado para salir en carrera y dice, entonces, si sabes que después de 30 minutos todavía tienes capacidad de ir un poquito más al límite sabes que tienes piernas para hacer cosas grandes en un día como el de hoy y te sabía que en el segundo punto intermedio era el más rápido, todavía tenía algo guardado en las piernas y por eso al final pues he hecho un registro brutal. Estoy traduciendo del inglés así rápido pero básicamente como comentaba Jonas Winger, me acuerdo, me he quedado crevada estas declaraciones de Winger, tras machacar a todos sus rivales en la Crono del Paso Tour de Francia comentó es que teníamos planeada súper bien la Crono, sabíamos qué vatios tenía que mover en cada uno de los repechos y rectas y cuando estaba ejecutando la Crono estaba mirando el potenciómetro porque los ciclistas seguían mucho en el potenciómetro para dosificar su esfuerzo y dice, mira el potenciómetro y cuando estaba recuperando estaba moviendo 300 o 400 vatios dice Winger pensaba que el potenciómetro estaba roto porque estaba moviendo muchos más vatios de los que me esperaba un poco lo mismo con Remco de Penepul que dice que estaba moviendo unos 10-15 vatios que puede parecer poco pero en cuanto al nivel a ciclismo profesional de alto de alto élite mundial 10-15 vatios son muchos porque dice que estaba en todo momento moviendo 10-15 vatios más de lo que se esperaba y bueno, esto es la explicación por la cual ha rodado y os digo a 52 prácticamente de media en una Crono de casi una hora de esfuerzo una auténtica una auténtica locura también interesante hablar de la Crono de Gana porque ha sido segundo pero es que ha hecho una Crono espectacular el ciclista italiano Pippo Gana un corredor que yo os digo estaba tirándose de los pelos en el pódium en el sentido de que y esto a muy pequeña escala me ha pasado seguro que a vosotros también cuando realmente no sabes cómo va a tirar un rival o cuando realmente te preocupas de cómo va a tirar un rival es cuando estás a tu 100% cuando te sientes muy bien pero aún así te pasan por delante te bate tu rival más directo es decir cuando no estás del todo bien y te baten dicen bueno cuando tenga el minuto bueno el día que me encuentre bien aquí hay opciones de recortar tiempo aquí y ahí y acabar ganando pero cuando haces una Crono impecable como la de hoy de Filippo Gana que además confesaba delante de toda la premsa que ha hecho su mejor Crono de su carrera deportiva en cuanto a números y aún así no le ha servido para ganar el Mundial pues dice esto es preocupante y el tema Remco Ebenepul tal cual el titular que lanzaba Filippo Gana era perfecto para la prensa dice tengo que hacer algo con Remco Ebenepul para volver a ganarlo las declaraciones de Filippo Gana eran las siguientes súper interesantes dice nunca había hecho una actuación como la de hoy refiriéndose a los números que ha movido en la Crono en cuanto a números mi rendimiento ha sido el más alto posible dice que para batir a Remco es complicado mejorar en cuanto a rendimiento es decir que para batir a Remco cree que en cuanto a físico él mismo no puede ya mejorar que este es su techo y si quiere recortarle tiempo a Remco y batirle en un futuro dice que las ganancias la mejoría pasa por desarrollar más su bicicleta de contrarreloj dice que bajar un poquito lo que es los hombros una posición más acoplada como tiene Remco que dice que en cuanto a aerodinámica es algo superior a la suya dice que el tiempo para recuperarle a Remco en un futuro en las Cronos pasa más por mejorar su equipamiento en la Crono y sobre todo su posición dice que tiene que entrenar a bajar un poco los hombros agacharlos un poquito más así es más aerodinámico pero claro tiene que encontrar comodidad en esta nueva posición pero dice que esta nueva posición le aportará más aerodinámica ergo ir más rápido moviendo los mismos vatios dice que las mejoras y como batir a Remco pasa por mejorar su posición contra el cronómetro porque en cuanto a rendimiento dice que los vatios y la fuerza que ha movido en la Crono es su techo y está bastante convencido de ello después hemos hablado de Remco hemos hablado de Filippo Gana y no nos podemos olvidar de Joshua Tall en el inglés que 19 años y se mete en el podio el año pasado fue ganador del mundo bueno campeón del mundo del mundial de Crono pero categoría juvenil pasa al ciclismo profesional y en su primer mundial élite a sus 19 años igual que Remco creo que Remco fue segundo en su primer mundial de Crono con 19 años por detrás de Rowan Dennis pues ahora Joshua Tarling un corredor que bueno para el futuro apunta a ser el próximo Gana o a ser el próximo gran rival de Remco porque es incluso más joven que él con 19 años el británico se sube al podio acompañado de dos bestias como son Gana y Remco Ebenepul así que en cuanto a materia de Crono este es el nombre seguido Joshua Tarling que además salía algo por delante de Remco y también de Filippo Gana y ha ido batiendo todos los registros le metía más de medio minuto en el primer tiempo intermedio a Van Aert a Stefan Kuhn a especialistas como Bisseger luego ha llegado Remco y Filippo Gana y le han rebajado algo su registro pero ha habido un momento que pensábamos que Tarling podía dar la campanada y llevarse el mundial el ciclista británico que venía de hacer un buen tour de Balonia segundo en la Crono apuntaba maneras pero yo no me esperaba que en un mundial donde los gallos siempre dan la cara pues fuese capaz de batir a corredores como Van Aert como Stefan Kuhn ciclistas mucho más expertos y que a priori tienen a día de hoy más pedigrí que el británico echémosle un vistazo a la general a la clasificación Remco ha sido primero y os digo una Crono de 55 minutos muy larga a prácticamente 52 kilómetros por hora de media si ponéis en bicicleta a 52 kilómetros por hora en una recta veréis como no aguantáis ni un kilómetro prácticamente pues este chico ha hecho 48 kilómetros a este ritmo segundo ha sido Filipe Ogana que es una diferencia corta 12 segundos para ser una Crono tan larga no es mucha diferencia y esto habla de la Gran Crono que ha hecho el italiano Tarling ha sido tercer como os decía a menos de un minuto 48 segundos Gran Crono la del ciclista del Lineus Magnulty gran prestación ha sido cuarto y quinto Banar como os decía los primeros corredores de la general la mayoría de ellos no corrieron la prueba de ruta o si la hicieron no estuvieron peleando por la victoria porque fue un mundial tan duro que esto ha dejado castigo en las piernas de los principales favoritos fijaos Remco estuvo disputando el mundial de ruta pero se descolgó y al final las últimas vueltas las hizo a un ritmo más tranquilo sin castigarse tanto al ver que no tenía opciones Filippo Gana solo preparó la crono Tarling también solo preparó la crono Magnulty preparó solamente la crono Van Aert que partía como uno de los favoritos para ganar ha estado a minuto y medio a 1.37 de Evenepul por debajo de lo que se esperaba para mí síntoma de cansancio que acumula tras el mundial de ruta y seguramente de una temporada muy cargada Oliveira sexto Rowan Denis séptimo Catanio octavo Mikkelberg noveno y decimo Geraint Thomas es decir Pogacar que también era uno de los nombres pesados en las conversaciones también en el mundial estoy convencido que le ha pasado factura y fijaos ha caído hasta Taddy Pogacar la vigésima primera posición lo mismo con Stefan Kuhn uno de los grandes favoritos también ha perdido más de dos minutos el diecimo segundo así que una de las conclusiones es que el mundial de ruta dejó dejó secuelas en un Stefan Kuhn que fue quinto en un Pogacar que fue tercero y en un Van Aert que fue segundo no han podido estar ninguno de los tres en el nivel que se esperaban y ese nivel para mí era un nivel para estar luchando como mínimo para el podio bueno dejadme en los comentarios que os ha parecido la crono de hoy y por supuesto nos vemos en los próximos vídeos chao ragazzi 55 segundos es countdown he has locked the door to France by 8 seconds can you believe that no no no